Que llega el amanecer, que en el cielo se anuncia la salida de las flores El sol de la mañana, el sol de la mañana El sol de la mañana, el sol de la mañana Son 106.5 6, 6, 57 minutos Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes En el sol de la mañana, en este miércoles 17 de agosto del año 2016 Buenos días, buenos días a todo el equipo del sol de la mañana María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova Yolanda Martínez, Olimatos, Eury Cabral, José La Luz Melton Pineda, Dona Mauri Saibar Nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Luis Ramírez, Daris Terrero, Don Yuri Rodríguez Buenos días en Santiago de los Caballeros A Ramón Paulino Así late la ciudad corazón Un saludo muy especial en Santiago de los Caballeros Para la reina de la televisión Bélgica Suárez, que no la pude ubicar anoche en el salón de la Cariátides Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo Helen Hill, nuestra productora Sonia Patiño, nuestra coordinadora Yoa Bernal Buenos días a todo el equipo de Señales TV Y bueno, gracias al país Al Congreso Que nos permitió una vez más Pues hacer esta transmisión especial desde su esplanada Muchas gracias a la expresidenta del Senado de la República Cristina Lizardo Mésquita Que nos dio estas facilidades Y pudimos hacer un trabajo de una cobertura Con todas las informaciones Incluso adelantamos con seguridad Algunos de los cambios Como era el caso de lo que iba a ocurrir con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado Y ya en la semana Habíamos planteado algunas cosas Sin ponernos a Con grandes especulaciones Que sabíamos que muchas cosas eran especulaciones Pero hicimos alguna sugerencia muy precisa Cuando nos referíamos al canciller Navarro Que iría a educación Pero un poco más adelante Toco el tema de los cambios Hay una noticia muy triste Me imagino que José La Luz Se abordará con detalles Porque sabemos todo el interés Toda la perseverancia Que él ha puesto En la desaparición de la niña De los Garcías de Pedro Obrán Carla Maciel Lamentablemente Lamentablemente Fueron localizados Los restos De una niña Con su característica Y Hay versiones Sobre El asesinato Que tal vez se habría cometido Para tráfico de órganos Que Se ubicó el lugar Donde estaba El cadáver Donde estaban sus restos Por Los testimonios De unos de los De los sospechosos Pero esperemos a ver Esperemos a ver Que nos cuenta José Que Ha manejado informaciones De primera mano Sobre este Sobre este caso Y que lo ha tratado No solo No es un caso mediático No es un caso que él Ha tomado como un tema Mediático Sino que lo ha tomado Como un tema de vida Y Donde quiera que ha estado Ha insistido En Nueva York Por ejemplo En una reunión Que sostuvimos allá Con el presidente Danilo Medina Pues Él les planteó Directamente al presidente Su preocupación Con relación a ese tema Y el presidente Le prometió Que las indagatorias Llegarían Hasta la fase final Hasta establecer Claramente Que pasó Con esta Con esta niña Entonces Ha sido localizado Aparentemente Su cadáver Sus restos Y Veremos ya Cómo Cómo se produjeron Estos Estos hechos Así es que vamos De inmediato Señores A la Siete Dos minutos Con los temas Que vamos a tratar En el día de hoy El tema Del dieciséis De agosto Lo quiero Dividir en tres Primero Me voy a referir Al Show De Fidelio Despradel Y del PRM Después Al discurso Del presidente Danilo Medina Y finalmente A los cambios Dispuestos En el día de ayer Por el presidente Danilo Medina Entonces Empiezo Con el show De Fidelio Despradel El lamentable Papelazo Hecho ayer Por Por Fidelio Despradel Se sabía Que el PRM Pues Iba a montar Una protesta Iba Hacerse sentir De De algún modo En En el congreso Y bueno La Oposición En los congresos En cualquier parte del mundo Tiene su forma De actuar Y de Y de hacerse sentir Ellos ayer Llevaron unos letreros Con unos pañuelos Y Ahí Contenían Cosas Que Han sido Reclamos De la sociedad Civil De De ellos Mismos Etcétera En una forma De De ser presente Cumplir con el requisito Legal De La juramentación Y después Con Son las decisiones De Los De los Órganos directivos De esos De esos partidos Porque La mayor parte De esos congresistas No estaban de acuerdo Con eso Pero Son decisiones Que emanan De la dirección De un partido Y usted tiene que Cumplirla Yo creo que el que está En una organización Política Está bajo la disciplina De esa organización Política Es decir que Eh Esto No era más que Que parte del folclor Parte del colorido De La juramentación En el día de ayer Y No creo que eso Estaba llamado A Afectar En nada Pero En el caso De Fidelio Despradel Había otras cosas Que Del punto de vista De la racionalidad Usted tiene que Tomarla en cuenta Usted tiene que Manejarla Yo siempre he dicho Que el respeto Es un camino De doble vía El respeto No es una cuestión De De edad Ni de autoridad No, no, no Usted respeta Para que usted Le respete Y si usted Inicia Su vida En una En un hemiciclo Y lo hace Faltándole respeto A la mayoría Pues no espere No espere Que usted va a ser tratado Tal vez Como Como usted merezca Por su Por su trayectoria Porque Usted Ha empezado Afectando Eso Se escoge Al diputado De mayor edad En eso Que puede Ser una Una especie De De vacancia Se escoge Al diputado De mayor edad Para presidir La sesión Para Elegir El bufete Directivo De la cámara En ese momento Ya no hay Presidente Porque Se ha cesado La cámara Anterior Ha cesado La cámara Anterior Se han juramentado Los nuevos Diputados Y hay un Protocolo Para Escoger La nueva La nueva El nuevo Frente Directivo ¿Por qué Se escoge A la persona De mayor edad? Bueno Se supone Que es la persona Con Mayor Sosiego Con mayor Experiencia Para Conducir Ese momento Y entonces Se le da Ese voto De confianza A la edad Se le da Ese reconocimiento Esa distinción Fíjense En este momento En que no tenemos Directiva En que estamos En una vacancia Pues Tenga usted El honor De presidir La sesión Para Escoger El bufete Directivo Entonces Yo creo Que la persona Tiene que tomar En cuenta Que se le Confiere Un honor Que puede Desclinarlo O no Pero se le Confiere Un honor Y su comportamiento Tiene que Guardar Alguna Correspondencia Con eso Porque eso Es puramente Protocolar Y etcétera Entonces El señor Fidelio Despradel Pues Se aparece Allí Con Con un Discurso Con un Intento Por Alterar El tiempo Que Que debió Durar Esa elección De hecho Eso retrasó El inicio De los Trabajos De la Asamblea Nacional Para la Juramentación Del presidente Y la vicepresidenta De la república Entonces Se aparece Con 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 un Discurso Y Se produce Un incidente En el que Tienen que bajarlo Tienen que sustituirlo Para poder Completar Para poder Llevar a cabo La elección De los Del bufete Directivo Y yo quiero Reflexionar Un poco Sobre Sobre Esto Sobre Esto Para que Ustedes Observen Si los Puntos Sobre Los Que yo Llamo La atención Son Atendibles O no En el Discurso Que por Cierto Fidelio Despradel No está En condiciones Ni de Escribirlo Ni de Leerlo Ni de Escribirlo Ni de Leerlo Es decir Y esto No 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 El No No Está en Condiciones Esto no Es una Alusión Personal Es la Verdad El Llevó Un discurso Ahí Que No Está En Condiciones Ni de Ni de Escribirlo Ni de Leerlo Pero Era Una Forma Ahí De 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 Atropellar Y de Deslucir Un poco El asunto El plantea Primer punto De reflexión Que Eh No Se Iba A Prestar A Tomar Juramento A La Presidenta Escogida Eh Para Presidir la Cámara Diputado Porque Esa elección Era Inconstitucional Y el Alegato De la Inconstitucionalidad Es que Ella es Hermana Del Presidente De La República Bueno Lo Primero Es que Esa Inconstitucionalidad Se la Inventó Él Porque Esa Inconstitucionalidad No Existe Pudiera Existir Pudiera Existir Ya Una Observación Personal Un criterio Personal De que Bueno Eh Usted Pudiera Estar de Acuerdo No Con esa Elección Usted Pudiera Estar de Acuerdo Pero El El Inconstitucionalidad Ahí No La Hay Pero Oye Llama la Atención Que Él La Ojete Porque Ella Sea Hermana De Danilo Medina Y Que Esa Sea La Objeción Que Él Tenga Porque Eh Que Resulta Que Fidelio Despradel Fidelio Despradel Nadie Lo Ha Objetado Como Diputado Y Fidelio Despradel Es Hijo De Un Servidor De Trujillo De Un Cortesano De Trujillo De Un Utilite De Trujillo Que Se Llamó Arturo Despradel Que Fue Canciller De Trujillo Fue Gobernador Del Banco Central También Fue Gobernador Después Otro Hijo Un Hijo Del Del Señor Arturo Despradel Que Es Hermano De Fidelio Que Es Carlos Despradel Entonces Él Es Hijo De Un Trujillista Llega La Primera Vez Que Con Votos Digamos De Una Opción Que Puede Definirse Como Izquierda Llega En La Democracia Dominicana Al Congreso Una Persona De Origen De Izquierda Con Votos Propios De De Desi Origen Y Resulta Que La Primera Persona Que Llega Ahí Es El Hijo De Un Trujillista Pero Que Pasa Que Si Se Esgrimiera Esa Objeción Fidelio Despradel Pudiera Alegar Con Toda Razón Que A Él Hay Que Evaluarlo Por Su Trayectoria A Él No Hay Que Evaluarlo Por Ser Hijo De Un Trujillista Bueno Y A Yomaira Medina Su Trayectoria Porque Eso Es lo Que Tú Vas A Alegar En Tu Caso Cuando Usted Diga Pero Si Yo Por Ser Hermana De Danilo No Puedo Ser Presidenta De La Cámara Tú No Deberías Ser Diputado Porque Tú Eres Un Hijo De Trujillista Y Mi trayectoria Y La trayectoria De Ella Entonces Dentro De Con Media Hora En Una Cámara Con Media Hora De Juramentarme En Una Cámara Voy A Decir Que Una Persona Que Tiene Diez Años Como Vicepresidenta De Esa Cámara No Merece Ser Presidenta De Esa Cámara Eso Creo Que No Es Lógico Pero Sobre Todo Esa Persona Es La Que Ha Recibido El Voto De La Mayor De Los Diputados Que Lo Entonces A usted Lo ponen Ahí Para Cumplir Con Eso No Lo ponen Para Otra Cosa Entonces Esto Esto Es Penoso Es Muy Penoso Porque Un Tipo De Gente Como Él Debe Hacer Otro Papel Y Debe Ser Una Voz Que En Determinado Momento Tenga Autoridad Para Advertir A La Nación De Algunas Cosas Si Uno Por Su Autoridad Lo Escucha Le Pone Asunto Pero Imagínate Tú Si Lo Que Si Lo Que Llega A Él Mismo Es A Faltarse Respeto A Un Hemiciclo Él No Puede Esperar Que Lo Respeten No Puede Esperar Que Lo Respeten No Puede Esperar Que Lo Traten Con Consideración Si Él No La Tiene Entonces Eso Para Mí Fue Un Un Acontecimiento Muy Lamentable Son 106.5 Son las 7 Son las 7 15 minutos Entonces ahora vamos al discurso del señor presidente Danilo Medina Bueno Yo creo que este discurso fue un discurso muy esperanzador Un discurso conciso Eh Sin citas Eh Muy Que no pretendió ser un Un discurso digamos muy Eh Conceptualizado No Es 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 una cuestión Aterrizada Y que Iba sobre La realidad En cada caso Aunque Estuvo menciones que la verdad Es que Eh Me llamaron mucho Me llamaron mucho la atención Eh Puedo citar Dos 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 momentos Dos momentos antes de pasar a los A los temas de Ya de las propuestas de contenido Eh Un momento Eh Para mí Muy Eh Muy penetrante Es el momento En el que El presidente Danilo Medina Recuerda Que él es un estudiante De escuelas públicas Soy un estudiante De escuelas públicas Y un discípulo De Juan Bosch Eh Para mí ese Ese fue un Una Un momento Eh Que Eh Retrata su 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 llaneza Eh Al él definirse Eh Como Uno más Uno más De los dominicanos Que ha tenido Ese honor Pero que viene Del común De los dominicanos Y como presidente Eh Ha tenido Ese Ese comportamiento Y El otro momento Que ya está Prácticamente En la parte final Es cuando Él dice Que si Fue electo Con El mayor Porcentaje De Eh Toda la historia Democrática Que es un 62% Entonces Él está En el deber De Devolver Ese respaldo Eh Con Haciendo El mejor Cuatrenio De la historia De hecho Él hizo Una Alusión En su discurso Que Es importante Que la gente Sepa Que él La varió Que él La varió Porque Cuando él Eh Dijo Que en el año 2020 Cuando la gente Establezca Una Diferenciación De la sociedad Dominicana En la parte Del discurso Que podemos llamar Como borrador Decía 2012 Pero Danilo Le pasó Raya Y puso 2004 2004 2004 ¿Para qué? Para abarcar Para abarcar Eh Los periodos Consecutivos Que ha tenido El PLD En el poder Y en vez De hacer Una referencia Al gobierno De Danilo Medina Que es 2012 2016 Entonces Que ahí En los cambios Que pueden verificarse En el país La gente Observe Los periodos Del partido De la liberación Dominicana Entonces Por eso Es la alusión Al 2004 Que en principio En borrador Estaba En 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 2012 Entonces Eh El país Él tiene Algunos compromisos Mínimos Eh Ha tenido Éxito Ha tenido Éxito En la Reducción De la pobreza Pero Tiene El propósito Mínimo De que 850 mil Eh Dominicanos En este Cuatrenio Que inauguró Ayer Pues Pasen De Pobreza A clase Media Y que Cuando menos 350 mil Eh Pues Salgan De la pobreza De la pobreza Extrema Asumió El compromiso En esta gestión En estos cuatro años Se han creado Unos 432 mil Empleos Y él asume El compromiso Modesto De En los próximos Cuatro años Asumió ayer Compromiso Modesto De Adicional Por lo menos 400 mil Empleos Él está hablando De Él está hablando De De metas mínimas 400 mil Nuevos empleos Entonces Eh Está El Con La Ciudad Juan Bos Y Dos proyectos De Ciudad Modelo Que se están Dando en La Vega Y San Francisco De Macorís Eh Estarían Disponibles 35 mil Viviendas Económicas Pero Eh Habrán Una serie De Medidas Adicionales Para Eh Continuar Creando Más Oportunidades De Viviendas Económicas Y ayer Se refirió A un tema Que también Dignifica La vida De las Personas Porque En lo Se aspira A que cada Persona Pueda Eh Cada Familia Pues Tener Oportunidad De ser Propietaria De una Vivienda Eh Digna Pero Eh Se sabe Que Esto Eh Hay Personas Que Por más Proyectos De viviendas Económicas Que se creen Tal vez No tengan La posibilidad Ni la oportunidad De adquirir De ser Propietarios De una Vivienda Pero Esas personas Pueden Pueden Vivir En Mejores Condiciones Que la Que Que la Que viven Y entonces Por eso Él trae Aquí La figura Del alquiler Social En condiciones Dignas Es decir Si usted Eh Por razones Eh Económicas Porque una gente Que viene De pobreza Extrema A pobreza No va No va A calificar Para Una Una vivienda Económica No importa Con que fondos Se hagan Si se hicieran Por ejemplo Con fondos De la seguridad Social Ahí es que Hay que tener Mayor garantía De retorno Porque esos fondos De la seguridad Social No son para Repartirlo Son fondos Sociales Que el gobierno Puede disponer De ellos Para Eh Regalar Viviendas Solamente Lo puede Invertir En los casos Donde haya Donde Donde exista Un retorno Plenamente Garantizado Y unos Beneficios Entonces Eh Si usted No puede Adquirir Una Vivienda Pues Usted puede Eh Alquilar Una vivienda Una vivienda Digna Y Eh Pagar Tal vez Lo mismo Que paga Ahora Por una Vivienda Que no tiene Condiciones La puede Pasar a pagar Por una Vivienda En la que Usted Tiene Eh No vive De manera Eh Que todos Están En un Cuarto La pareja Los niños Hembras Varones Etcétera Entonces Eso Eso es Importante También Hablo De De Convertir Este Cuatrenio En el Cuatrenio Del agua Tomando en Cuenta Todo Lo que Significa Eh El agua Potable Para La salubridad Y Como eh La falta De esa agua Potable Está presente En una gran parte De las enfermedades Que se atienden Diariamente En los En los Hospitales Eh Interesante También Lo que tiene que ver Con el plan De transporte Porque Evidentemente Que el gobierno Quiere Intervenir En esta situación Que tenemos Hasta en el polígono Central De que la gente Tiene que moverse En chatarras O En En vehículos En muy malas condiciones Tiene que Tiene que Transportarse Y Eh Un operador Un 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 conductor De este vehículo De estos vehículos Trabajan hasta Dieciséis horas Al día Entonces Eh Se quiere crear Un Un Rutas Rutas alimentadoras Que Que permitan Que permitan Pues Eh Una situación Distinta Y que Tanto el chofer Como la persona Que le asiste Eh En estas En estas tareas diarias Eh Puedan contar Con un seguro De salud Y que Eh Gente del sector Privado Se anime A A invertir Eh En estas En este sistema Con Las Los controles Y las regulaciones Del lugar Y Entonces ahí Mencionó La necesidad De crear El instituto Del 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 transporte Ahí he abordado Algunos de los aspectos Que a mi Me parecen Me parecen básicos Eh Eh Como El de La 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 Dar oportunidad A todos En De De tener acceso A A las nuevas Tecnologías A la internet Con el proyecto Este de la De la RD Y digital Y Eh La mejora De los De los Financiamientos Eh En En distintos Aspectos Yo creo que Ahí Eh Eh He tratado ¿No? En En estos minutos Las cuestiones Básicas Del discurso De ayer Del presidente Danilo Medina El sol De la Mañana El sol De la Mañana Bueno señores Ahora los cambios Los cambios Como era de esperarse Hay funcionarios Que han tenido pues Un Un desempeño Que la población No El La población misma No esperaba que ellos fueran Sustituidos Está El caso De El ministro De obras públicas Que es sin duda alguna Uno de los ministros Con más Prestigio Y popularidad Del Del gobierno El ministro Eh Administra Me refiero en este caso A A Gonzalo Castillo Que fue Ratificado como Ministro De Obras públicas José Ramón Peralta Eh Que Ha sido Ratificado como Ministro Administrativo De la presidencia Que Indiscutiblemente Eh Mano derecha En la gestión gubernamental Del presidente Eh Danilo Medina Y un hombre que se maneja con Con mucho tino Mucha Mucha Prudencia Eh Y Eh Muy celoso También En cuanto A lo que tiene que ver con Las Las cosas que maneja Eh Gustavo Montalvo Eh Que Como ministro De la presidencia También Eh Ha sido Eh Clave En En el desempeño Del Del gobierno Eh Otros ministros Que Han hecho un gran trabajo Sin embargo Eh Fueron movidos Porque Eh Un gobierno nuevo Un gobierno nuevo Como el caso De Andrés Navarro Andrés Navarro Pues Al país Le dolía Su movimiento De la cancillería Porque Eh Ha hecho un gran trabajo Como canciller Entonces Andrés Navarro Al salir de la cancillería Donde estará El ingeniero Miguel Vargas Maldonado Que yo creo que va a ser Un gran canciller Eh Y Que Tiene Una Posición En la que Él Demostrará Demostrará Las condiciones Que tiene Incluso para gobernar El país Entonces Eh El Al designar Al ingeniero Miguel Vargas Maldonado Eh El Alquitecto Andrés Navarro Todo el mundo sabe Que no Se iba a quedar En el aire No El premio A una Gestión Eh Eficiente Que superó Todas las expectativas No podía ser otro Entonces Se le designó Como Ministro de Educación Y el Ministro de Educación Carlos Amarante Vare Que ha hecho Una gran gestión Como Ministro de Educación Ahora va A El Ministerio De Interior Y Policía Que Que representa Uno de los Grandes Desafíos De este Ecuatrenio De Danilo Medina Porque ahí está El tema De la seguridad Ciudadana Entonces Eh Ramón Monchifadul Ya fue una vez Ministro de Trabajo Vuelve como Ministro de Trabajo Juan Temito Clés Juan Temito Clés Montá Es el Ministro De Industria Y Comercio Él era el Ministro De Planificación Economía Y Desarrollo Y Eh Alejandrina Germán Es la Ministra De Educación Superior En sustitución De De Doña Ligia Y Eh Entonces Tal y como Se esperaba Yo no esperaba Otra cosa Que no fuera Eh Un nuevo Procurador General de la República Eh Entonces Eh Danilo Medina Que Tiene su forma De hacer las cosas Piensa con racionalidad Piensa con prudencia Eh Habrá Habrá Reflexionado En que Si Este hombre Pues Eh Con el populismo Con que Ha manejado Los Los expedientes Eh Se ha creado Cierta popularidad Y Aunque No ha pegado Una La gente cree Sin embargo Que es un persecutor De la corrupción Entonces Eh No podía Sencillamente Expulsarlo Del gobierno Tenía que Eh Hacer el cambio Pero demostrar Que no Que no hay Del punto de vista Del gobierno Eh Pues Rechazo A su A su A su A su Persona Y por esto Eh Se mantiene En En el gobierno Entonces Eh Yanet Camilo Es la ministra La ministra De De la mujer Dos Eh Puestos En el gabinete Para el partido Revolucionario Dominicano Entonces Eh Yanaline Rodríguez Es el nuevo procurador Eh Hasta ahora Danilo Medina Ha tenido mucho acierto Con estas designaciones De personas Que la gente No la visualizaba En ese puesto Ni las esperaba En ese puesto Fue El primer caso Fue El de Gonzalo El segundo caso Fue el de Andrés Navarro Y ahora Él ha designado A Yanaline Rodríguez Que Eh Tienes realmente Una Una carrera En el plano jurídico Y académico Que Le dan bastante base Para Para ese cargo Pero la gente lo visualizaba En otra cosa Entonces Yo sé que Eh Si el presidente Le designó allí Es porque Entiende que él va a hacer Un gran Un gran trabajo Entonces Y creo que lo propio Hizo Leónel Fernández Cuando Porque se creía Que Guillermo Moreno Era insustituible Y que su salida Iba a causar Un gran hoyo Al gobierno Entonces trajeron De Santiago A Francisco Domínguez Frito Y Realmente Eh Lo de Guillermo Moreno No tuvo efecto Eh Roberto Rodríguez Marchena Sigue Entonces En la misma Posición En la que ha tenido Y en la que ha hecho Un gran trabajo Para la La administración Hoy Esperamos ya Otras Designaciones Cambio y fuera Mauricio El sol de la mañana